Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a TernoCursal y vamos a hacer un pequeño tutorial para analizar un sitio que hayamos creado en Google Play, ¿vale? Entre todas las herramientas de análisis de Kali Linux tenemos aquí en análisis de aplicaciones web tenemos WP Scan, ¿vale? Con WP Scan podemos poner WP Scan, la dirección que queremos analizar y tiene un montón de opciones, nosotros vamos a U Vaya por Dios Vaya por Dios Vale La U va antes, como siempre Y luego la dirección que queremos analizar Y esto se pone a analizar Y vamos viendo ¿Vale? Es decir, encuentra el robot .txt que le dice a Google cómo tiene que buscar las páginas y eso ¿Vale? Y dentro del robot encuentra el archivo adminadjac.php que los hackers que lo pueden modificar para cargarse la página También en la cabecera tienes Apache y saben la versión de Apache que tienen Saben también las referencias externas ¿Vale? Pueden cambiarte el código XSS para fastidarte la página Te encuentran el tema que usa Te encuentran el tema que usa También si el tema tiene vulnerabilidades Te las van a explotar ¿Vale? Incluso la carpeta donde está ¿Esta es con WordPress? ¿Hay que? Hombre, claro, esto es para analizar sitio eso con WordPress Un formulario de contacto y dice que están fuera de fecha Y ya está ¿Vale? Entonces te analizas las vulnerabilidades o puedes tener tu sitio de WordPress Así que podéis analizarlo que os dé la gana Buscar alguno